Hoy nos hemos venido a la Plaza de la Constitución de Beza y Te. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos hemos venido a esta imponente portada de la Iglesia Barroca de San Bartolomé y vamos a ver qué nos depara el tiempo meteorológicamente hablando para este fin de semana, puente para muchos de ustedes por ser el día de Nochevieja y Año Nuevo. Lo cierto es que esta tarde van a producirse precipitaciones muy débiles que afectarán a cualquier punto del territorio, tanto aquí en Matarraña donde nos encontramos como en el resto del Bajo Aragón Histórico, serán muy débiles y nos sumarán más de dos o tres, a lo sumo cinco litros por metro cuadrado. Para mañana nos pasa un sector cálido, un sector frío del frente cálido que nos está afectando ahora y producirá algunas precipitaciones, sobre todo en zonas de las cuencas mineras y maestrazgo. Por lo demás no esperamos más lluvias y el viento volverá a soplar ya por la tarde a última hora de la tarde, con lo que volvemos otra vez al cierzo. El domingo, día de San Silvestre, día 31, lo cierto es que tendremos cielos despejados, ausencia de precipitaciones, ambiente soleado y, como decimos, ese viento que hará bajar sustancialmente la sensación térmica. Y día de Año Nuevo, más de lo mismo, más viento, nos vuelve a entrar otro frente procedente del Cantábrico y volverá a dejar toda la nieve, toda la lluvia en la parte norte, en la cornisa cantábrica y aquí, pues otra vez más, nos quedaremos a Sotavento. Así que, bueno, vamos a acabar uno de los años más secos de toda la historia meteorológica, por lo menos de los últimos 50 años, en todo el Bajo Aragón histórico. Y por el momento, 2018 no tiene pinta de cambiar y parece que se van a seguir repitiendo esos patrones del oeste y noroeste. Así que, bueno, esperemos que el año que viene nos traiga mejores noticias en ese aspecto. Y esperamos que 2018 nos traiga más lluvia, más nieve, nos despedimos con un refrán que dice Año de nieves, año de bienes, a ver si así llamamos al, entre comillas, mal tiempo. Y, bueno, pues ha sido un placer todo este 2017, esperemos que tengan un feliz 2018, así que nos encontramos el año que viene. Que pasen un feliz fin de semana y un feliz año.